En mi experiencia, honestamente, es súper apreciada, esa es la verdad. Porque yo he tomado fotos, por ejemplo, gente que son hindúes, casándose con musulmanes, judíos también con musulmanes, he tenido la oportunidad de gente, antes de que fuera legalizado en Estados Unidos, voz del mismo sexo. A nivel personal es súper importante porque representa el núcleo de la sociedad, que es la familia, la unión, la celebración de un amor, de algo que es muy fuerte. Para mí no es verdad que no es apreciada, porque si me enfoco en cómo los demás lo miran, desde el punto de vista pop, popular, probablemente no hay como un Richard Avedon de la fotografía de boda, si vamos a eso, o un Alex Webb o un Justin Actual de otro tipo de fotografía. Pero dentro de nuestra propia burbuja en la que vivimos, nuestra realidad que vivimos en nuestra industria, sí es sumamente, sumamente valorada. La razón por la cual no tenés un personaje, un ícono de esa naturaleza, fruto de esta industria, es porque es algo personal. Valoran esto por algo personal, no es para que el mundo, ser famoso, no hacemos esto para ser famoso en el mundo, sino para esto, para que lo hacemos. Si haces esto, tampoco lo haces por el dinero, digamos, ¿me entiendes?, porque no va a ser millonario haciendo esto, realmente es porque te gusta la gente, apreciar a la gente, entonces y valorar las cosas de una manera, tu sistema de valores, tu sistema de cómo calificar esto es importante y o esto no, es diferente. La parte que más me gusta realmente, como he tenido la oportunidad de estar expuesto a muchas tradiciones, pero generalmente hay una relación entre la novia, o el elemento femenino, o un elemento masculino, pero la transición entre la familia y el pasar de este núcleo familiar a tu otro núcleo familiar. Eso ha sido, es increíble ver eso, diferentes culturas lo hacen de diferentes maneras, pero que el papá, ¿no?, se desprende de alguna manera, ¿no? Yo soy padre de dos niñas, entonces para mí también creo que es algo personal, ¿no?, que miro eso, me imagino, ¿no? Entonces, igual la mamá también, desprendiéndose un poco de eso, porque entiende lo que significa esto ahora. Ellos son su propia familia, entonces esa parte de la volver, esa dinámica entre la familia y el desprendimiento de un padre, o una madre, o de un hijo, y el celebrar y el bienvenido, el darle la bienvenida a esa nueva etapa de la vida, es lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!